Hay un romanticismo anticapitalista que rechaza el mundo moderno con su predominio del dinero y del mercado y que valoriza el amor, valoriza un vínculo entre la gente no mediado por el dinero y valoriza la comunidad. Y a veces hasta idealiza el pasado, pero no para volver al pasado, para recuperar buenas cosas del pasado en función de un proyecto de futuro. El romanticismo revolucionario no quiere volver para atrás, quiere ir para adelante, pero rechaza de manera muy fuerte las relaciones mercantiles, frías, cuantitativas, defendiendo una mirada cualitativa entre los seres humanos. Y por eso el romanticismo, sobre todo el revolucionario, valoriza el amor como una dimensión cualitativa opuesta a la cantidad y al dinero y al intercambio. Y al mercado. ¿Cómo describe Marx al dinero? Dice, el dinero es la puta común del género humano. Y asimila dinero con prostitución. Pero no, ah, machista, porque digo, esta era la... ¡Machista! No, trata de entender lo que es el romanticismo anticapitalista. Marx opone el amor contra el dinero. Y asimila dinero con prostitución. ¿Por qué le dice es la puta común del género humano? ¿Por qué? Porque dice, el dinero cancela todas las diferencias. Porque el dinero, en su intercambio, cancela los valores de uso, cancela el ámbito cualitativo. Todo se vuelve cantidad. El dinero es cálculo. Entonces dice, el dinero cancela las diferencias cualitativas, que son propias del amor. Entonces él opone amor versus prostitución. Y cuando habla de prostitución, no habla solo de la prostitución femenina. Habla de la prostitución de todo el género humano, incluidos los varones. Y yo creo que está hablando de una prostitución en un sentido general. Habla de la prostitución como toda compra-venta de la gente. Cualquiera que se vende se está prostituyendo. Pero no solo en el sentido sexual. Un periodista que vende su pluma al servicio de un empresario, se está prostituyendo. Y puede ser varón y no tiene nada que ver con la sexualidad. Prostitución como sinónimo de compra-venta. La antítesis del amor, de lo cualitativo, de vínculos entre las personas, no mediadas por el cálculo, la cantidad y el intercambio. Y esa definición de dinero, igual puta común del género humano, y al mismo tiempo opuesta a una valorización de la comunidad. El dinero rompe las comunidades. A medida que entra el dinero, se rompen las comunidades. Y se quiebran los vínculos comunitarios. Y aparece el cálculo. Entonces, alienación es la independencia y la hostilidad de los objetos contra sus creadores. Y el dinero es su máximo ejemplo. Bueno, aparece toda la serie de inversiones entre el sujeto y el objeto. El objeto cobra vida, el sujeto se muere. El dinero, sinónimo de prostitución. El capital es trabajo forzado, dice él. El capital es trabajo forzado. En la relación de capital hay violencia. Hay ejercicio de la fuerza. La violencia es una potencia económica. Porque el capital es fuerza. No es libertad ni voluntad. Es coacción y trabajo forzado. Luchar solamente para aumentar el salario es seguir en la esclavitud. Es tener una mejor, entre comillas, esclavitud.